... Renovados saludos queridos amigos, volvemos en el espacio de los profesionales de Canal 4. Estamos hablando con Don Juan Hernández, que es el coordinador provincial de la coordinadora de agricultores y ganaderos, y además a agricultor a título principal. Nos está hablando, señores, de la tomadura de pelo, de la forma en que nos están engañando en los mercados, pagándonos, ofreciéndonos productos por el que pagamos una cantidad que nos ajusta a la calidad. Y esto es lo realmente asombroso. Estaba hablando, Don Juan, sobre los diferentes tipos de papas, y fuera de antena me estaba diciendo cómo en Tenerife hay más seriedad a la hora de exponer el producto. No vamos a centrar en la papa, pero bien, puede ser la papa como cualquier otro producto, sobre todo gastronómico. Cómo en Tenerife se le identifica a usted el tipo de papa que es, mientras que aquí te dicen blanca, negra, amarilla o cobrisa. ¿Cómo es eso, amigo Juan? Explícame esto, porque es la primera vez que lo oigo. Lo que te aseguro es que a partir de hoy, a la hora de ir a comprar papa, me lo voy a pensar dos veces. Los televidentes, que es rara la casa, que no tiene ya un ordenador, se pueden meter y poner precio, ponen mercadas palmas y le va a salir un listado donde están todos los precios, van hasta las papas, las leyugas, las frutas y tal. Y verá cómo se detalla el precio, precio mínimo, precio máximo, precio frecuente de cada producto. Pero luego, que se quede bien con esa imagen y que haga lo mismo y ponga mercatenerife. Y como bien acabas de apuntar, aquí no estamos hablando de papa, aquí hablamos del sector en general. ¿Cualquier producto? Cualquier producto, lechuga, puerro, tomate, hablamos de los productos en general. Pero claro, siempre trincamos un poco la papa porque es rara el municipio, el barrio, el pueblo de nuestra isla donde no se cultiven papas. Es decir, que hasta en la aldea se planta alguna papa, que hablamos de la aldea como municipio netamente tomatero. Pues en relación a esto, ves cómo se detalla. Te pone, en el caso de Mercadas Palmas, te pone papa granel, papa blanca, normalmente entre paréntesis es punta, y luego papa rosada. Y se acabó. Pero eso a mí no me dice nada. Eso no te dice absolutamente nada. Sin embargo, te vas al listado de Mercadas Palmas y ves papa, quinegua, local, los tres precios, precio mínimo, precio máximo, precio frecuente, papa, quinegua, importación, precio mínimo, precio tal, precio frecuente, papa octodate, papa bonita, papa espunta... O sea, todo perfectamente detallado. Todo perfectamente detallado. Pero es que te lo hace con todos los productos. Que eso es lo correcto. Correcto. Te lo hace con todos los productos. La batata. Mucha gente que desconoce este tema, seguro que tú, pues por los medios y por la información que manejas lo conocerás. Mucha de la papa, de la batata que estamos consumiendo en Canarias. Telde es un municipio productor de batatas. Lanzarote, pues qué vamos a decir de Lanzarote en lo que era la producción de batatas y han tenido que abandonarla. En fin, toda esta zona volcánica, desde la parte baja de Tafira hasta toda esta franja de Telde. Y mucha de la batata que se está consumiendo, la gente no lo sabe, es estadounidense. Se está trayendo batata... O sea, la batata que mi madre pone en el potaje no es Canarias. A lo mejor tuvo suerte y compró Canarias. Pero la batata se está trayendo desde Estados Unidos. Y viene en sacos de 20 kilos aproximadamente transparentes, bolsas transparentes plásticas. Pero... Hablamos de batata blanca y batata amarilla. Sí, y batata roja. Y batata roja. ¿Qué sucede? Vale, viene ese importe de Estados Unidos. No sé si es legal o ilegal. Habrá que comprobar todo esto por el tema de plagas y de montones de historias, ¿no? Barrera fitosanitaria porque, claro, luego con las aperturas de libre comercio y demás, pues te la cuelan por cualquier lado. Esa es la cuestión. ¿Cuál es el fondo? El fondo lo que me preocupa es... Esa bolsa se abre. Se vacía dentro de una caja de cartón que pone por fuera. Producto Canarias. Bueno, no me extraña lo que me acaba de decir porque hasta no hace muchos años te podías encontrar en determinados puestos de mezcla de Las Palmas aguacate y decía producto de Mogán. Y resulta que no era de Mogán. A lo mejor no estaba ni en la época de recolección de los de Mogán. No estaba precisamente por eso. Y eso me lo denunciaron en la radio algunos de los pocos agricultores que quedaba del Valle de Mogán. O sea, es que Valle de Mogán ha sido riquísimo en productos troquipales. Correcto. Incluso con piña tropical. Correcto. Te ponía, ¿cómo es posible que sea producto de Mogán si no se está produciendo todavía? Claro. Ahí empezaron. Denunciaron 20.000 cosas. Al final nada. Lo típico. Todo quedó en un absoluto y tupido silencio. Y este problema es trasvolable al resto de productos que nos citamos. Exactamente. Porque nos parece... O sea, nos están estafando, nos están engañando. Nos están engañando de una manera brutal. Y luego otra cosa. El precio. Los precios que se están dando no corresponden a la realidad. ¿Qué precio? El precio que recibe. Y ahora vuelvo otra vez aquí al terruño, a nuestra tierra. Por ejemplo, yo he visto estos días papa local, papa de aquí, pone papa del país, al menos lo pone ahí en la etiqueta, a 1.17 y a 1.40, a 1.20, dependiendo de qué cadena comercial vaya. La papa, llevamos más de un mes y 2, que a los campesinos de Gran Canaria y a las campesinas de Gran Canaria no les llega más de 36 céntimos, 38 céntimos. Pero es que además, ese productor que está legal, que está pagando su seguro autónomo, que está en una cooperativa, cuando llega a su cooperativa, su cooperativa la retiene un 2 y pico por ciento aproximadamente para el mantenimiento de la entidad. Pero es que además hay que darle otro 2 y pico por ciento a Hacienda. Al final a la agricultora, a la agricultora se le quedan 28 céntimos en el mejor de los casos. Pero es que de esos 28 céntimos tiene que sacar los costes de producción. Y producir un kilo de papa vale 45, 50. Entonces llegamos a una conclusión. O ustedes son unos santos, o ustedes son unos tontos del culo, hablando más y pronto, porque están trabajando por debajo del coste. En el, somos unos tontos del culo y perdonando la palabra. Lo hablo, evidentemente, mis espectadores saben perfectamente que cuando utilizo este tipo de palabras lo hago con el mayor respeto. Con el mayor respeto del mundo. Pero para expresar el cabreo y la calentura que tenemos ante tamaño abuso. Y es correcto y además comparto esa expresión. Y yo tampoco lo entiendo. Estamos todos hipotecados, todos hipotecados. Los agricultores me constan que si líneas de descuento, que si las casas hipotecadas, que si vendiendo parte de la finca para pagar lo que le debo a los bancos. Con la idea de que somos un sector optimista en el fondo. Volvemos otra vez. No dan la galleta y volvemos y ponemos la cara. Eso se llama ser masoquistas. Somos masoquistas en ese sentido. Y yo entiendo que aquellos que llevamos años aquí, que recuerdan aquellas guerras del agua en los años 90, que tuvimos y en las cuales participé, aparte las guerras que hicimos contra la papa de importación, aquellas guerras que hicimos frontales contra la gran superficie, porque sabíamos esto, algunos que habíamos visto ya en el territorio continental qué es lo que habían hecho las grandes superficies, centralizan todas las compras, se destruyen todo el tejido productivo local, se cargaron todas las pequeñas tiendas de los barrios, de los pueblos, de tal. Ahora ellos tienen el bastón de mando y ahora a todos los productores locales les dice, aquí el que manda soy yo, comprador uno. Antes teníamos en la isla miles de compradores porque teníamos miles de tiendas. Eso llaman monopolios. Monopolios. Ahora tenemos cinco compradores. Y cinco compradores que encima se ponen de acuerdo. Porque que nadie crea que la cadena de venta X, grandes superficies, o la otra, la otra, están enfrentadas unas con otras. No, eso están todas compinchadas. Eso, ellos se visitan diariamente. Están compinchados. Tienen a un personal que se visita diariamente. Y para algunas cosas establecen mismas estrategias. Vamos a ver, Juan. ¿Cómo puede valer un saco de papa cinco euros? Bueno, eso se justifica con que tiene subvención, eso se justifica con que también Canarias, desde hace mucho tiempo, somos el vertedero de basura de algunos países de la Unión Europea, como son Holanda y Reino Unido. Esto quiere decir que cuando vienen, tú sabes que el problema que tienen ellos en su país de origen es la carencia que tenemos nosotros aquí, es el agua. El agua, sí. Entonces el agua ellos, hay años que tienen, tú lo sabes, inundaciones brutales, y eso los cultivo debido al alto grado de humedad, empieza a padecer un gran problema de hongos. ¿Dónde se da el problema de hongos? En el suelo, sobre todo, por el alto índice de humedad. Esas cosechas, eso no sirve. Esa papa tiene una muy baja y mala calidad, y entonces hay que echarla fuera del país como sea, ¿no? Porque incluso el mercado local de ellos no es capaz de absorberla, porque la gente no es tonta. O sea, que lo que compramos en cualquier supermercado por cinco euros, hay que desconfiar. Sí, hay que desconfiar en esa línea, porque ha sido una papa, primero que el coste de producción europeo de una papa, mira, y no nos tenemos que ir muy lejos, simplemente llegamos a Cádiz, nos bajamos y nos metemos en la España continental. En las zonas productoras de España, de papa, una papa pagada a 20 céntimos ganan dinero, porque tiene unos costes de producción muy bajos comparados a nosotros. ¿Cuáles son nuestros mayores gastos en la producción? El agua, estamos en Canarias, y la tierra y las semillas. ¿La tierra por qué? Por el alto precio que tiene la tierra en Canarias a la hora del arrendamiento, las personas que dirían que... O sea, la poca tierra que hay. La poca tierra que hay, aunque ahora sobra, pero así toda la gente reace y prefiere ver la botada. Qué contradicción, lo que antes faltaba ahora sobra. Correcto, mira, y antes de continuar te doy un dato. En la isla de Gran Canaria, pues tenemos 30.000 hectáreas censadas como de alto valor productivo, y se están cultivando 9.000. Cuando digo 9.000, está el plátano, la viña, las papas, la leyuga. Es decir, todo el mundo agrícola, todos los productos agrícolas en 9.000. En 9.000. Y hay 30.000 censadas. 30.000 censadas de alto valor, luego hay otras de menos valor, pero de alto valor productivo, de alto valor productivo. En lo que es esta isla sola, la isla de Gran Canaria, tenemos 30.000 hectáreas. Esto es una cosa... Increíble. O sea, que entonces... Yo una vez oí un dato que decía que en Canarias, en su mejor época, cuando la agricultura canaria era la auténtica, habían como casi 20.000 agricultores, y recientemente la cifra me quedé asombrado. No llegaba, no llegaban ni a 9.000, según me comentaron. Pero precisamente tuve aquí a un colega tuyo, un ingeniero agrónomo de la firma Don Juliano Bení, que lo conoces tú, el señor Ojeda, extraordinario profesional, que me daba unos datos que me quedaba asombrado. Pasaba de cultivarse, pues no sé cuántas toneladas, vamos, por debajo casi una tercera parte. O sea, que tenía que esperar un barco un mes para cargarlo, para poder... Un barco que se cargaba diario. Exacto, cuando antes... O semanal. O sea, semanalmente salió un barco aquí. ¿Tan mal está la cosa? Mira, terminar con un dato, Canarias realmente, las siete islas, tiene 200.000 hectáreas censadas de alto valor productivo, y en su conjunto, en su totalidad, todo lo archipiélago tiene 40.000 en producción. Dice que fíjate si tenemos para crecer o no tenemos. ¿Tan mal estamos? Claro que estamos tan mal. Y ya antes lo apuntábamos. Y para seguir con el compañero, con los datos que te estaba dando del sector del tomate, recientemente había una justificación para aumentarle las ayudas al plátano, y era el volumen que generaba Enrique Sagrario. Pero luego veo otros datos que dicen que el plátano hoy, sin ayuda, estaría muerto, porque tiene una ventaja al plátano frente al resto de cultivo. Cuando es deficitario, Europa le aumenta la ayuda, o si no, Estado o Canarias establecen ayuda conveniada y se le aumenta para seguir manteniendo el plátano. Ningún cultivo se le hace eso en Canarias. ¿Solamente al plátano? Solo el plátano. Decir que, con los datos que dabas antes del tomate, pero, coño, si hasta hace 16, 17, máximo 20 años, producíamos casi 400.000 toneladas de tomate, en la última campaña, 2014-2015, y ahora empieza 2015-2016, apenas 80.000 toneladas. Pero es que esta, la 2015-2016, que no sé si arrancará o no arrancará el próximo mes de agosto, que es cuando se empiezan las plantadas, nos hablan de que va a haber una caída próxima al 10 o el 15%. Es decir, ya se va a ser inviable por un dato que acaba de dar. Hasta no hace muchos años se cargaba un barco semanal. Ahora se carga un barco mensual, o cada 15 días. Pero es que el barco no va lleno, tiene que ir complementado con otros productos para poder pagar el flete de ese barco. Pero es que además tenemos dos empresas potentes en Canarias, con toda la pérdida que han tenido, que es la aldea con su cooperativa Cogriza y la empresa de Juliano Boni. Hoy, la una sin la otra está muerta. Increíble. Es increíble. Hemos llegado a este punto. Hemos llegado a este nivel. ¿Se ha visto o no se ha visto? Yo pienso que sí, y voy a dar un dato que va a levantar ampolla. Ya el Tenerife no hay tomate. Pero, ¿qué paradojas de la vida que la última empresa tomatera, las anteriores ya lo habían hecho, se reconvirtieron a plátano? En plátano. Hombre, yo no me extraño porque yo recuerdo que hace... Y como nos dejaban aquí. Yo recuerdo que hace precisamente, no creo que más de un año, el sector platanero se molestó mucho porque el sector agrícola reclamaba que porque tenían ellos 100% de subvención mientras que ustedes le llegaban, no llegaban, no creo ni al 26%. Quisieron crear un enfrentamiento platanero con agricultor. Afortunadamente, ustedes tienen un equipo bastante inteligente, no entraron en el juego y aún así, todavía sigue siendo favorecido el sector platanero. Te estoy hablando de hace año, año y medio. Correcto. Lo que no sé las plazas lo conoces tú mejor que yo. Entonces, lo que no comprendo es por qué el sector platanero, que no deja de ser un producto canario, tiene un trato favoritismo y el sector restante, que engloba muchísimo más productos que el plátano, se ve obligado a no vivir, a sobrevivir. Porque me acabas de decir, fuera de antena, que han bajado una subvención al 26%. Este año, un 26,3% cayó la subvención a la producción loca. Cayó, cayó. Sí, la recortaron. Es lógico. No me extraña que la gente abandone el campo cuando empezaba el campo a recuperarse, porque mucha gente de la construcción veía, pues, aquel terrenito heredado de mi padre o heredado de mi familia. Bueno, pues, con un poquito de voluntad, yo y mi hermano plantamos una fanegada de tomates, por ejemplo, o una fanegada de papa y podía sobrevivir los malos tiempos, ya ni existe. No. Y si gente, como me decían antes, gente con 30 años, jóvenes, que sería el recambio generacional, lo han intentado y se han estrellado no porque no puedan, sino porque la circunstancia no ha obligado, porque no encuentra ayuda, ¿qué futuro nos espera? El plátano, ya veo que está condenado a muerte. Sí, el plátano, el plátano, el tomate está condenado a muerte. El tomate está condenado. Por lo menos lo que yo veo aquí en Canarias. Sí, no, no. El plátano no, el plátano todavía sigue. El tomate está condenado. Y ojalá que siga, evidentemente. Aunque alguna isla, como la isla de Gran Canaria, se resigna a perderlo. Bueno, de ella se plantaron, no sé si fueron 10 hectáreas o más, plantó con cuadrizante el plátano. Yo le decía precisamente a este ingeniero, además amigo de muchos años, que el señor Don Juniano Bonir debe ser, o la familia Don Juniano Bonir debe ser gente muy valiente porque para arriesgarse ya no solamente lo que tiene sino también con lo que no tiene amigo mío. Con su patrimonio. Con su patrimonio. Son muy valientes porque crean empleo, porque dan de comer a muchas personas y ese tipo de personas hay que protegerlo y hay que subvencionarlo. No solamente al grande grande, a todos. Mira, muchas veces me han dicho, oye, ¿por qué tantos inmigrantes en vecindario? Hay que ver la mano de obra que absorbía el tomate en vecindario. Las famosas cuscañas aquellas, yo recuerdo haberla visto. Había unas cuantas cooperativas y debajo, aparte del gran motor que era y que sigue siendo y ya el último en esa zona que es Juliano Bonir, hay que ver que no solo absorbía la demanda de empleo local, sino que se tenían que venir extranjeros. Pero tú vienes de San Bartolomé, exactamente, de San Bartolomé y tiras ganas por la autopista y ves un edificio de una cooperativa que se ve de la misma carretera que en su día fue modélica, se ve ya por fuera el abandono y el estado ruina que tiene porque es que ha tenido que cerrar. Como esa, hay unas cuantas. Y esa todavía a la vez de la calle parece que es nueva, parece súper moderna, pero está en la ruina. Infraestructuras que se han ido abajo precisamente. Y ante esta situación ¿qué hace el político de turno? ¿Mirás para otro lado? Bueno, el político ahora parece que nos toca lo mismo. Yo digo una cosa. Recientemente acaba de entrar el nuevo gobierno. A veces me pregunto si el consejero de Agricultura, que no tengo gusto conocerlo, pero a juzgar por las penurias que pasan a ustedes va a repetir la misma historia de legislatura tras legislatura. ¿En esta ocasión no es Palmero? Porque todos prometen de entrada, no te preocupes que yo lo voy a solucionar. Este es Herreño y bueno, yo al menos... Le voy a dar un voto de confianza. Hay que dárselo a los 100 días. No, no, por supuesto. No, no, yo no le doy a los 100 días porque el agricultor no come los 100 días, el agricultor y su familia tiene que comer los 365 días al año. Con esta gente no se puede decir 100 días. Con esta gente hay que decirle, oiga, si usted me va a dar algo, digámoslo ahora, pero no me mienta para yo buscar por otro camino y si no, pues tirar la toalla y buscarme la vida por otro sitio. Esa es una de las preguntas que tenemos pendientes cuando celebremos nuestra primera reunión. Supongo que el presidente de Goa se reunirá antes que los coordinadores provinciales y habrá que preguntarle qué modelo de agricultura va a defender. Si va a defender más de lo mismo o si esto le vamos a dar un vuelco. Y tengo que decir algo. Pero además, la agricultura si se subvenciona es rica y crea puestos de trabajo y crea riqueza no solamente para el agricultor, para todo el entorno canario. Si vive un entorno agrícola está viviendo el supermercado de la zona, la farmacia de la zona, el taller de la zona. Vamos a ver, ¿cómo es posible que en la historia de Canarias hayamos vivido casi 500 años de la agricultura y ahora no sirve para nada? Bueno, el muelle es que nos ha desgraciado. El nuevo modelo comercial que nos ha impuesto la Unión Europea es que tampoco hay que tirarnos tan atrás. Yo que vengo como te digo del terruño de que... O sea, tú eres la tercera generación. Claro, claro. Tal como me lo estás poniendo difícilmente vas a tener una cuarta. Y los abuelos de mi madre... Bueno, ya una cuarta seguro que no porque ya mi hijo terminó sus estudios y hizo una carrera superior y ya está, gracias a Dios, pues... Encaminado. Encaminado, trabajando en lo suyo y me queda más bueno. Lo que sí me quedo contento es porque su carrera está vinculada al sector y está trabajando en una buena empresa y fuera... La pena que esté hasta fuera del territorio. Donde hubo siempre queda. Donde hubo siempre queda. Pero no hay relevo. No hay relevo. Ese es el problema. No hay relevo. No hay relevo. Ni siquiera arrendando las tierras. Ni siquiera arrendando las tierras. Y de hecho, la prueba... Mucha gente que te... Oye, pero ¿cómo está el sector? Pero coño, vas en el coche, echa un vistazo. Mira para los lados. No mire y nada más que va al frente. Echa para los lados y verás la tierra. Lo que te decía antes. Si para remontarnos a la bonanza, no bonanza, al vivir de la agricultura dignamente, solo hay que acercarse a los años 80. No hay que tirar mucho más atrás. Y hasta los años 80 íbamos. Íbamos bien. Y se vendía los nuestros y la gente vivía en el campo. Y no había especulación ni intermediaria. era el agricultor que vendía. Por cierto, ¿ha sido el intermediario, el especulador el que ha contribuido al golpe de gracia al agricultor? Se llaman ahora operadores comerciales. ¿Qué fin? Caramba, joder. Pues mira, acabo de aprender... Los operadores comerciales... Acabo de aprender una nueva palabra. Ahora están bautizados... Operadores del bolsillo o operadores de la especulación. Yo prefiero aquello... ¿De quién era? De los sabandeños. Sí, de los sabandeños. Yo prefiero... El intermediario fue... El intermediario de los sabandeños lo prefiero mil veces más porque lo conozco y lo he trabajado que al operador. El operador está entrenado para matar. Dentro de sus directrices de entrenamiento está que tienes que aburrir al agricultor. Y eso son gente que está entrenada por la grande superficie. Me ha tocado una fibra que me duele mucho. Yo he visto documentos de texto de alguna cadena de supermercados donde se describe claramente lo que se tiene que aprender el operador. Y te puedo decir que es una persona sin corazón. Lo convierten, porque seguro que cogerán gente muy buena pero por la necesidad económica que hay hoy la ética se la tienen que tragar y los convierten en auténticos asesinos de la sociedad. Y están entrenados para no tener madre a la hora de negociar. ¿Entiendes? Hasta hay un apartado que le puede decir no te puedes sensibilizar con el productor, con la productora, con el campesino. O sea, llega a esa... Tienes que exprimir la muerte. A esa despersonalización total. Total. Eso lo he visto... son máquinas. Son máquinas. Eso lo he visto yo con mis ojos. Increíble. Tengo que decir, mi hijo es ingeniero agrónomo y está trabajando ahora para una multinacional española. Tengo que decir que mi hijo, para no nombrar, hizo un trabajo sobre la gran superficie. Él me dice a mí, pa, y cuando hizo el trabajo con esa gran superficie muy implantada y erradicada en el territorio nacional, en todo el Estado español, me dijo, me dijo, pa, son unos asesinos. llegan a acoger a un productor o una productora, te llegan a crear una ilusión de que te van a comprar todo acojonante, te ayudan a modernizarte, te ayudan a crecer y cuando ya te tienen una dimensión en la cual tú sin ellos no eres nadie, te someten luego a su voluntad y te pagan al precio que ellos dicen y produces como ellos dicen y cobras cuando ellos dicen y si no, estás muerto. Esta semana me entero Eso se llama esclavitud. Eso esclavitud. Ayer me entero de que un operador de aquí de Gran Canaria de una de estas cadenas muy nombrado, yo no lo voy a nombrar pero a lo mejor hasta se hace noticia de eso, una cadena de aquí de Gran Canaria lo acaba de escallar. Te hacen crecer y cuando ya tú dependes de ellos te pegan un marronazo en la cabeza y te revientan vivo. O sea, auténtica mafia. Son auténticas mafias. Bueno, pues señores, Juan Hernández, amigo Juan, gracias por estar aquí la segunda vez. Espero que la tercera vez estés aquí pero estés para decir sigo sobreviviendo o sobreviviendo. Yo también lo espero. Señores, así termina una vez más los profesionales de Canal 4. Hemos hablado con Juan Hernández, don Juan Hernández, coordinador provincial de la COA, es decir, la coordinadora de agricultores y ganaderos y como dice él, agricultor y esperemos que siga siendo a título principal. Muy buenas noches, que sean felices y hasta la próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.